¡Hey hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Nos encontramos en Pokémon Luna y bueno, vamos a continuar con esta grandísima serie que la verdad me apetece muchísimo, así que sin más dilación, de... ¡Runtro! En el anterior episodio lo dejamos por aquí, por el centro Pokémon y bueno, no sé si acordéis que llegamos a la Isla Kala, así que perfecto, pues nada, vamos a investigar por aquí, a ver qué nos dice. Mi Stormland es de los que busca y busca y no se cansa hasta que encuentra algo. Se mete una y otra vez por todo tipo de caminos, hasta hablar con todos los objetos ocultos. Vale, perfecto, esto me indica que no me va a dejar pasar por aquí, así que pues nada, vamos a ir por este caminito porque tenemos que ir a la ruta 4, así que perfecto. Vale, ya hemos llegado a la ruta 4 y nada, aquí tenemos un entrenador y pues también traemos un combate, así que venga, a ver qué me sale. Un Mood Drive, vale, pues este no lo tengo, pues este sí lo quiero, la verdad. Voy a ver qué nivel es, vale, nivel 14, no está nada mal, ¿eh? Vale, pues usamos pistola agua. Vale, me lo he cargado. Pues nada, lo siento compañero, te quería capturar, pero la verdad es que no he podido. Vale, 150 puntos de experiencia y venga, vamos a ver este. No hace falta hacer sonar ninguna campanilla, basta un cruce de miradas para llamarme. Perfecto. El botón de espabel te desafía. Vale, pasa a perder compañero. Vale, oye, como molesta el Pokémon, ¿no? Venga, perfecto. Venga, luchamos y venga, Aquajet. Ojo, ¿eh? Le hemos hecho bastante daño. Ostras, ¿qué ataque es este? Ah, se está preparando para luchar, vale. Que no voy a hacer nada directamente. Vale, pues otro Aquajet y a tu casa. Nada. Ha sido muy easy el combate, ¿no? Vale, Virion ha ganado 136 puntos de experiencia. Perfecto. Vale, pues a ver si subimos ya de nivel todos los Pokémon y a ver si evolucionamos algunos en este capítulo, por lo menos. Vale, pues por aquí tenemos otra rutita, pero bueno, por aquí no me voy a meter. Voy a seguir camino y ya exploraremos todo esto. ¿Esto qué es? A ver. El arca de Sirgade ha observado una misteriosa criatura. What the fuck? Sina está intentando contactar contigo. Acabo de recibir una señal proveniente de tu arca. La extraña forma de vida que has absorbido es lo que llamamos una célula. El arca que te entregamos podría considerarse una suerte de nido para su célula y núcleo. Te servirá para poner a buen recaudo todos los elementos a medida que los vayas encontrando. Me mantendré en contacto. ¡Bum! Vaya, vaya forma de sí, adiós. Oye, yo quiero luchar contigo. ¿No me vas a luchar contigo? Oh, pues vaya. Oye, aquí hay otro entrenador. Vale, vamos a luchar con él. Bueno, encima guini. Venga, perfecto, que nos vamos a cargar. El porque, colector pastor, te desafía. Hombre. Pues nada, te voy a dar tu merecido, crack. ¡Ojo! Venga, abrió. Siempre lucho con el mismo Pokémon. Debería cambiar un poquitín, pero bueno. Venga, luchamos. A Quallet. Ojo, a este no le ha hecho gran cosa, ¿eh? Bueno, usa placaje. Perfecto, no pasa nada. Vale, tampoco me ha hecho caso. O sea, me ha hecho gran cosa. Vale, busca cultivadora. A ver si esto le hace más daño. Vale, esto no le hace mucho. ¡Ojo! Que me quería bañar y todo. Venga, pues nada. Destructor. Destructor. Tío, nunca me sale esa palabra. Vale, ha estado. Otro ataque más y a su casa. Venga, por probar otro ataque, pistola de agua. Venga, a tu casa. Con estilo y con elegancia. Venga, el siguiente. Venga, aquí. Apago. Vale, pues venga. Seguimos luchando. Creo que es tipo fuego, ¿no? Ah, pues no. Este no es tipo fuego, vale. No es el que yo creía que era. Vale, a Quallet para ti. Ojo, ¿eh? Que no le hace gran cosa. Dragualiento. Ojo, encima paralizado. Vale, venga. Vamos a usar una boca cultivadora. Te haré dejar de usar eso contra mí. Venga. A tu casa, crack. Pues si no, se lo usó antes, ¿eh? Vale. Venga, otro que sube de nivel. Venga, perfecto. Y encima me voy a dar dinerito. Joder, es que es la mejor cosa que se podía hacer. Entrenados por game. Por luchar te dan dinero. Vale, vamos a usar esto. No, el antihielo no. Este. Venga, se lo damos a Abrión. Vale. Y vamos a usar una poción. Oye, no. Tenemos una super poción. Ah, mire, se la tenemos aquí. Vale, pues ya está. Da igual, no pasa nada. Vale. Pues vamos a coger esto aquí. A ver qué es. Un revivir. ¿En serio me he metido en esta lucha para esto? Vale, pues nada, salimos. Vale, aquí tenemos otro... Otro entrenador. Así que vamos a hablar con él. O con ella. No tengo ni que planificar mi viaje. Esta aplicación lo hace todo por mí. Bueno, compañero. Pues cuando yo sea conductor de autobuses, si quieres, te vienes conmigo. El veraneante, Rian o Ryan, te desafía. Más bien, Ryan. Venga, un tatata. Nada, este se va a ir a su casa. ¿Solo un Pokémon nada más? Tío, debería tener más Pokémon, ¿eh? Que sea un poco más difícil. Vale. Lucha, Aquallet. Venga, pues ya está. Uy, casi, ¿eh? Vale. Se está preparando para la lucha, pero ¿para qué? Sí, ya se va a matar. Venga, a tu casa. Buenas, compañero. 99 puntos de experiencia. Uy, está a punto de subir de nivel, ¿eh? Mira, mi ratata ha subido de nivel 16. Vale, vamos a olvidar de esto. A ver, mordisco. Un poco de energía. Venga, olvidamos este movimiento. Venga, perfecto. Venga, ya tengo un nuevo ataque. Podéis ver cómo la aplicación no funciona, si es que no puede ser. Vale, pues venga, vamos por aquí. Y hasta aquí es donde tenemos que llegar. Vale, cruzamos esto. Otra lucha. Vale, un ratata salvaje. Vale, ya vamos a subir de nivel a este Pokémon. Que le queda nada, así que venga. Usamos este ataque. Venga, perfecto. Pero vamos a ver, si se supone que me iba a morir yo primero por tener la garra, esta. Maldaza, si es total. Me lo he cargado de un solo ataque. Yo creo que por eso me he atacado primero. Vale, nivel 21. Vale, venga, perfecto. Pues nada. Otro ataque, tío. De verdad, este capítulo se va a desarrollar con todos los ataques. Para vencer a la Capitana Lulu, un combate es el mejor rendimiento en tu entrenamiento. Sí, lo sé, pero bueno. Vale, Echel Marcel te desafía. Vale, perfecto. Hay que morir el Pokémon. Me da cosita atacarle, eh. Venga, Brion. Ya sabes lo que tienes que hacer, venga. Venga, una Quaget. No sé por qué, pero me gusta mucho este ataque. Venga, a tu casa. Dime que he tenido más Pokémon, por lo menos. Ya está. Pues bien, hombre, perfecto. Tenemos otro que sube de nivel. Perfecto. Tío, pero vayas combates. Es que son una caca los combates. Bueno, pues hasta aquí es donde tenemos que llegar. Así que vamos a entrar y a ver que no te para este. A ver, Tilo. Mira, mira, José. He superado la gran prueba y ahora yo también tengo una pulsera Z. Qué guay, ¿no? Venga, vamos a echar un combate. A ver si he mejorado. Además, pues lo Hanna es el lugar perfecto para un duelo. Si parece, he sacado una peli. Hombre, la verdad es que sí, que tiene razón. Vale, me ha curado mis Pokémon. Vale. A portada, Pikachu y compañía. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a combate con Tilo. ¿Ves? Este sí me interesa. El entrenador de Tilo te desafía. Venga, Pikachu. Ojo, yo quiero un Pikachu. Venga, avión. Venga, luchamos. Bosca Utiladora. ¡Ojo! ¡Madre mía! Coño, Tilo ha mejorado, ¿eh? Venga, otra Bosca Utiladora. Venga. La agarra rápida. Pero si luego no me deja atacar rápido. No me deja atacar primero, siempre. Venga. Venga, ahora un... Aquajet, por ejemplo. Venga, Aquajet. Venga. A tu casa, Pikachu. ¡Pobrecito Pikachu! Vale, 271 puntos de experiencia. Vale, Junko suba el nivel 16. Venganza. Venga, vamos a olvidar alguno. Persecución. Malicioso. Venga, olvidamos este. Venga. A ver a quién me saca ahora. Joder, todo. ¿Van a subir de nivel? Vale, Torracat. Vale. No, no quiero cambiar. ¡Ojo! ¡El Minino! ¡Uy, Minino! Yo creo que ha llegado la hora del baño, ¿eh? Sí, ha llegado la hora del baño. Vale, lengüetazo. Eso no me hace gran cosa. Me paraliza. Venga. Pues nada, Aquajet otra vez. ¿Y a tu casa? Pues nada. ¿Qué combate más? Y si no... Venga, 402. Madre mía, que sí he mejorado. Hombre, chaval. El capítulo número 10. ¿Qué esperas? ¿Ahora qué nos dice ahora? Ha sido un combate guay y a los Pokémon también le ha dejado un buen sabor de boca. Toma, José, te voy a dar uno de estos, que no se diga. Vale, ha obtenido un directo. Bueno, un directo es lo que ha llevado con Twitch. Recordad, seguidme abajo en la descripción. Madre mía, que spam hay. ¿Sabes esa aura tan resistente que envuelve a los Pokémon dominantes? Pues si aceptas un golpe crítico, te vas a usar un directo, no hay aura que valga. En los combates Pokémon, a veces se gana y a veces se pierde. Pero los que sales perdiendo, siempre son los que no se divierten. En fin, me voy al rancho o gana. Vale, perfecto. La verdad es que sí, que es muy tranquilo. A ver qué tenemos que hacer ahora, dónde tenemos que ir. Pues en este que vuelva, ¿eh? Vale, pues lo gana. Bueno, pues vamos a ir al rancho también, ¿no? Vale, pero primero voy a recuperar mi Pokémon. Tengo que comprar más cositas de estas. Vale, lo usamos contra Brion. Ah, que ya me han recuperado los Pokémon. Vale, pues ya está, mejor. Vale, pues vamos al rancho este. A ver por aquí, ¿qué hay? Oh, eres un entrenador que está realizando el recorrido insular. ¿Me equivoco? Pues me vienes como agua de mayo. Venga, vente conmigo. Que la capitana está esperando. Bueno, a ver qué quiere la capitana. Mírala, ahí nos saluda. Gracias por venir. ¿Sabías que el leche mumu de rancho Ana es cremosa y sabrosa como poca? Se puede hacer el bechamel y muchas otras cosas que salen tan ricas que no las puedo ni explicar. Oye, como es la segunda vez que nos vemos, te voy a enseñar una cosa muy chula. Vale, ha registrado los datos de Stowland en el bosca montura. Vale, perfecto. Stowland puede oler objetos que no se ven a simple vista o que están enterrados. Bueno, pues creo que voy a tener que ir a la ruta de 5 ahora. Bueno, pues está hecho. Tendremos que ir. Vale, salimos por aquí. Lo que no sé es cómo ir a la ruta 5. Vale, supongo que se irá por aquí. Vale, a ver, por aquí. Un segundito. Ah, no, mira, si está por aquí. Pues nada. Perfecto. Bueno, chavales, voy dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. En el capítulo siguiente iremos a la ruta 5 a ver qué nos depara. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y que nos vemos en el siguiente. Un besazo. Chao.